El gobierno mexicano procederá en contra del exfiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, por irregularidades y omisiones durante su trabajo en las indagatorias y en las que se liberaron a 50 sospechosos de los crímenes en contra de los estudiantes. De acuerdo al presidente López Obrador, Trejo optó por no presentar pruebas acusatorias en los plazos de ley establecidos y de no realizar el protocolo de Istambul, a quienes aseguraron ser víctimas de tortura en los interrogatorios. De igual manera, el mandatario dijo que la huida de Tomás Sedón fue acordada por varios exservidores públicos que trabajaron en la FGR, que también se negaron a proceder en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam. El fiscal especial dejó pasar los términos y esto fue lo que le sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran. Fíjense eso y, pues, como comprenderán, no es casual.